señores estamos en los reyes de la fiesta que traes carter que te paso nos robamos el carro oye no pues no da wey ah pita el freno de mano oye no sabes que este asiento este carrito tiene un asiento especial para el chaparro por que a ver? osea para que se siente a ese? y que no se mueva y se se mueve oye nomas que hay que cambiar las llantas mira como trae las llantas es de goma es de goma ah es de goma son para rapel simon me lo imagine me lo imagine la verdad eh oye bájate te esta regañando señores estamos en los reyes de la fiesta ya nos vamos por que nos esta regañando